Ya me conocen, saben que soy muy movediza. Escúchame, hacés personajes, digamos, tan fuertes como por un lado, suponete Cristina, y este que acabás de hacer de Vidal. En el teatro, ¿alguna vez alguien te dijo algo, te gritó por una o por otra? ¿Alguna vez tuviste como un retruque por parte del público? ¿O no? Saben perfectamente cómo hacés a todos, se recontrabancan. Porque vos hacés una crítica, por un lado, una crítica política, eso es una caricatura del personaje. Obviamente, para hacer caricatura y hacer raíz, tenés que potenciar los elementos más críticos, si no, no hay humor. Además, te digo esto porque lo he estudiado y porque me encanta, la caricatura política, el humor político, es más viejo que el mundo. En los diarios más antiguos del mundo se hacen caricaturas de los políticos y es parte de la democracia bancar esa situación. Exactamente. Mira, ¿me repite la pregunta? No, si te pasó alguna vez que alguien del público te retrucara. Mira, vos sabés que pasa algo muy mágico en el teatro, yo hago estos personajes que ustedes ven, bueno, muchos más, pero sobre todo en cuanto a la política uno puede pensar, bueno, puede salir alguien que grite algo o que me insulten a mí. ¿Vos sabés que no pasa nunca? No me ha pasado. No te ha pasado. Qué lindo. Yo creo que la gente cuando viene al teatro también vienen con ganas de divertirse. Y me ha visto gente que te digo, me esperan a la salida, porque nosotros siempre hacemos fotos con toda la gente a la salida, y yo escucho lo que me dicen, me encanta que me den una devolución de lo que sintieron en el show. Y me pasó una vez que vino gente de la cámpora a verme, a chusmear, a ver qué hacía yo, a ver qué hacía. Se quedaron en la salida y me dijeron, queremos una foto, nosotros somos de la cámpora. La verdad, ¿con qué respeto lo hiciste? No nos sentimos ofendidos, nos reímos. En absoluto, yo creo que me parece que está bueno que en el caso de un humorista, un artista, pase eso, no dividir. Al contrario, que nadie se sienta insultado o que nadie se sienta incómodo. Obviamente que uno dice cosas fuertes, con humor, con respeto, pero que no pase esto de que me griten algo a mí. Está bueno que en el teatro no pase eso. Es un signo de madurez, ojalá, ojalá ocurriera en ese tipo. Me parece que está buenísimo eso y por suerte pasa así. Yo le pongo...